Alice, debes ir a la escuela Más tarde Alice, tu desayuno Ya voy Ven aquí, siéntate Come, come ¿En serio? Alto, espera, espera Ahora vuelvo Aquí tienes, tu linda tablet para que juegues Alice, ¿cuál usarás para la escuela? ¡Pues este! ¡Pues este linda tablet para que juegues! ¡Pues este linda tablet para que juegues! ¡Alice, vamos a jugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Y yo gané! Construyamos un castillo ¡Gol! ¡Yupi! ¡Estoy cansada! ¡Lo tengo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es para mí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Joohoo! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Hulala! ¡Papi, ¿y la escuela? ¡La escuela no importa! ¡Yes! ¡La escuela no importa! 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 ¡La escuela no! ¡La escuela no! Alice, Alice, vamos, llegarás tarde a la escuela ¿Y los globos qué? Alice, ven, debes comer tu avena ¡Oh no! ¿Avena? Alice, debes vestirte ¿Y el vestido? ¿Cuál vestido, Alice? Vas a la escuela Vamos, date prisa ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Nicole, despierta! ¡Hay que ir a la escuela! ¡Despierta! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Nicole, despierta! ¡Alice, déjame en paz, por favor! ¡Quiero dormir! ¡Vamos a la escuela! ¡Ay, no quiero ir a la escuela! ¡De nuevo a la escuela! ¡No, de nuevo! ¡Nicole, vamos! ¡Tenemos clases! ¡Oh, y eres muy molesta! ¡Bien, me vestiré! ¡Mi primer día de escuela! ¡Buenos días, niños! ¡Hola! Hoy seré su profesor. ¡Encantado! ¡Igualmente! Igualmente. Hoy aprenderemos los números. ¡Sí, los números! Sí, sí, lo que sea. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Alice! ¡Ese lo sé! ¡Cinco! ¡Oh, bien hecho, Alice! ¿Y, Nikki? ¡Diez! ¿Qué? ¿Diez? ¿En serio? ¡Claro! ¡No, no, no! Alice, ¿cuál viene ahora? ¡Seis! ¡Ah, bien hecho, Alice! Ahora aprenderemos los colores. ¡Sí! Bueno... ¡Es una caja mágica! ¡Son lápices de colores! Alice, escoge tres colores. ¡Bien! ¡Rojo, marrón y verde! Ahora, Nikki, tú escoge tres. Amarillo, azul claro y púrpura. Alice, dibuja una manzana. Nikki, dibuja una mariposa. ¡Bien hecho, chicas! ¡Bien hecho, chicas! ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no, no, no! Alice, no, Nikki, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento! ¡Hurra! ¡Qué lindo día! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, agua! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Qué puedo hacer? ¡Respecial. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es mágico! ¡Wow! ¡Voy a dibujar un dulce! ¿Qué más puedo dibujar? ¡Wow! ¡Sígueme, sígueme! ¡Oh! ¡Bien! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Mambrón! ¡Predes! ¡Esto es amarillo! ¡Esto es verde! ¡Y esto es rojo! ¡Marrón! ¡Primero los caramelos marrones! ¡Muchos caramelos marrones! ¡¡Quiffy! ¡Marón! ¡Cuidio, mamá! ¡Marrón! ¡Mar Morón! ¿My Украї! será esta? ¡Las bolas azules empiezan a caer! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, Alex tiene el pelo naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡El amarillo es nuestro próximo color! ¡Veamos qué pasa! ¡Oh, bolas amarillas cayendo! ¡Alice se convirtió en un Minion amarillo! ¡Rojo! ¡El siguiente color es rojo! ¡Rojo! ¡Bolas rojas! ¡Alice tiene el bigote y los anteojos rojos! ¿Verde? ¡Nuestro próximo color es el verde! ¡Alice tiene el pelo verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Orange! ¡Verde! ¡Green! ¡Marrón! ¡Brown! ¡Azul! ¡Blue! ¡Rojo! ¡Red! ¡Amarillo! ¡Yellow! ¡Vamos a mezclarlos todos y... ¿Qué pasará si ella se come la mezcla? ¡Su cabello se volvió multicolor como My Little Pony! ¿Quieres estudiar inglés con Alice? ¡Allá vamos! ¡Morado! ¡Yellow! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Green! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Bien hecho, Alice! Ahora ella va a colorear el auto... ¡Ahora ella va a colorear el auto! ¡Morado! ¡Yellow! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Bear! ¡Rosa! ¡Bien! 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 ¡Bear! ¡Bien! ¡Bien! ¡V Hare! ¡Bien! ¡Hover! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Un auto multicolor! ¡Tantas bolas brillantes de diferentes colores! ¡Qué divertido jugar fútbol con ellas! ¡Ah! ¡Ya viene papá! Está enojado, ¿verdad? No, él también quiere jugar. ¡Uy, uy, uy! ¡Papá, ten cuidado! ¡Las bolas pueden explotar! ¡Vamos, papá! ¡Es el arquero! ¡Atrapa las pelotas! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Estudiando inglés! ¡Es divertido jugar afuera con papá y estudiar inglés! ¡Estudiaremos inglés juntos! ¡Con Alice y su familia! ¡Sus hermanas! ¡Su papi, Alice y Eva! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel que me regresarán. ¡Ay, qué hambre! ¡Alice! ¡Ups! ¡Recoge tus cosas cuando termines! ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde está el dragón? ¡Alice, tira la basura en su lugar! ¡No la dejes en el suelo! ¡Está bien! ¡Alice! 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 ¡Ve afuera a jugar con tu auto! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¿Deja comer a los demás también? ¡Sí! ¡Oh, Igor! ¡Helado! ¡Helado! Ok, Igor, helado para todos. Solo un poquito. ¡Yo me aburrí! Ah, Liz. ¡Otra vez los juguetes en todas partes! Recoge tus juguetes cuando acabes de jugar. ¡Wow! ¡Estoy cansada de los Legos! ¡Mejor iré a patinar! ¡Oh, Alice! ¡Oh! ¡Papí! ¡Papí! Alice, pobrecita. ¿Ven lo que pasa cuando no recogen sus juguetes? Déjame ocuparte. Déjame limpiar tu cara. Ahora ya sé que debo recoger mis juguetes después de jugar. ¡Yipi! Creo que es hora de comer. ¡Comamos! ¡Gracias! ¡Aquí estás! ¡Gracias! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Mmm! ¡Quiero comer pollo frito! ¡Aaah! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡ Uh-huh-huh-huh-huh! ¡Oh, no! ¡Ya-ya-ya-ya! ¡Lazera! ¡Oy! ¡Ah! ¡Yummi! ¡Mmm! Um... ¡Ah! ¡Aun tengo hambre! ¡Aun tengo hambre! ¡Una más! ¡Solo una más! ¡Más pizza! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! ¿A qué jugamos ahora? ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Mi pancita! ¡Estoy muy llena! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué fue lo que comieron? Pizza, hamburguesas, pollo, papitas, hamburguesas, pizza. Bueno, ahora necesitamos hacer ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. ¡Vayamos por algo de comer! ¡Vayamos! ¡Delicioso! ¡Qué delicia! Olvidé lavarme las manos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! Papá, ¿sabes dónde están mis dulces? No, ¿tenías dulces? No los vi. ¡Alice! ¡Oh, Alice! ¡Eva te llama, deprisa! ¡Papá, pero Eva está en el jardín! ¡Ups! ¡Escuché mal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mammy! ¡Hey! ¡Uh-oh! ¡Oh, no! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Estará delicioso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papi, esto es para refrescarte! ¡Papá, ahí voy! ¡Papá, mira lo que he hecho para ti! ¡Oh! ¡Yum-yum-yum! ¡No empieces sin mí! ¡Vuelvo enseguida! ¡Espérame! ¡No empieces sin mí! ¡Ahora veremos! ¡Ejá! ¡Se ve delicioso! ¡Quiero comerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no puedo aguantarme más! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Era una trampa! ¡Alice! ¡Lo pondré en YouTube! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami, vamos a jugar! ¡Sí, claro! ¡Mañana! ¡Mamá está en todos lados! ¡Ah! ¡Tengo cinco, mamás! ¡Puedo hacerlo! ¡Debería ayudar a mamá! ¡Ulala! ¡Yupi! ¡Oy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué hermosa! ¡Uy! ¿Pero qué diría mamá en este caso? ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayudaré a mamá con la cena! ¡Mamí! ¡Oh, no! 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 ¿Qué es esto? ¡Al menos lo intenté! ¡Jeje! ¡Oh! Esto es para limpiar los vidrios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Aprende! ¡Majá! ¡Ejá! ¡Yupi! ¡Nice! ¡Yupi! 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 ¡Goo! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Oh! Debería enseñarte a cocinar. ¡Ajá! ¡Seré una buena ama de casa! ¿Qué? ¿Puedo tomar un dulce? ¿Qué hemos acordado? Un dulce por día. ¿Ya has comido tu dulce hoy? Mamá. Bueno, ya no más por hoy. ¡Mamá! ¿Puedo tomar un dulce? No. ¿Y tres? Dos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola, mami! ¡Hola! Termina tu tarea. Pero mamá, apenas llegué de la escuela, estoy cansada. Mientras más fresco esté en tu cabeza, es mejor. Descansa más tarde. ¡Hola, mami! ¡Hola, tesoro! ¿Puedo cenar primero, luego jugar con la tablet y al final hacer la tarea? Sí, claro. ¡Mmm! Mamá, ¿puedo tomar jugo? Sí. Dame jugo, por favor. Ok. Aquí tienes. Gracias. Mamá, quiero juguito. Sí, por supuesto, mi tesoro. ¿Qué jugo quieres? ¿Jugo de manzana o mango? Jugo de manzana. Aquí tienes. Nicole, dame tu tabla. No, Alice, esta es mía. ¡Mam! Nicole, comparte con tu hermana. Ella es menor. ¿Qué? Dije que se lo dieras. Mamá, me parece que quieres mucho más a Alice que a mí. ¿Cómo puedes decir eso? Yo las amo a las dos por igual. Las dos son mis hijas. Las amo a las dos. Mamá, es obvio. ¡Qué suerte la tuya! ¿Sólo dormir? Ajá. ¿Te hiciste popó? Solo comes, juegas, vuelves a dormir y luego vuelves a comer. ¡Ey! ¿Qué? Luego paseas un rato y sigues durmiendo. Tengo todo el derecho de hacerlo. ¡Es mi día libre! El slime está listo. ¡Guau! ¿Qué más estamos olvidando? Ajá. Alice, ven aquí. Quiero mostrarte algo. ¿Ah? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es genial! ¡Es sorprendente! Yo también quiero uno. ¿Cómo se hace? ¡Ya sé! ¡Esto es lo que necesito. ¡Sí! ¿Cómo se hace? Creo que ya sé. ¡Jabón! ¡Exacto! Esto es lo que necesito. ¿Por qué no está pegajoso? ¡Ey! Algo anda mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? Quería hacer esa sustancia brillante y pegajosa. Esa que tienes allá. ¿Lime? ¿Lime? No, eso es lima. Eso es limón pequeño. No, quiero hacer esa sustancia colorida. ¡Papá! Déjame mostrarte cómo se hace. Papá, voy a enseñarte cómo hacer slime. Primero toma un poco de pegamento. Pon el pegamento aquí. Pegamento. Ahora escoge un color. Papá, ¿qué color te gustaría? ¿Rojo o verde? Este es el rojo. Y aquí tengo verde. Los colores son geniales. Ahora los mezclamos. ¡Qué bonito! ¡Miren nomás cómo brilla! Ahora agregamos agua mágica. Así, agregamos el agua mágica. ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ahora los decoramos! ¡Mira cuánta escarcha tenemos! ¡Oh! Yo quiero el... ¡Este! El violeta. ¡Oh! Azul. ¡Yahoo! Dorado. ¡Nice! Rojo. ¡Wow! ¡Awesome! Como un pastel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Wow! ¡Yipi! ¡Oh! ¡Papá, podemos hacerlo como una paleta! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ahora hagamos muchas burbujas! ¡Wow! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Qué enorme burbuja! ¡Nice! ¡El cumpleaños de papá es pronto! ¡Y no le tengo ningún regalo! ¿Qué le gustaría, papá? ¡No, eso es aburrido! ¡No, él ya tiene esto! ¡Ya sé! ¡Seguro le gustará un trampolín! ¿Trampolín? ¿Ordenar? ¿Pagar? ¿Pagar? ¡Pero no tengo dinero! ¡Ya sé! ¡Papá siempre tiene dinero! ¡Nice! ¡Yipi! ¡Ulalá! ¡En venta, en venta! ¡Papi! ¡Hey! ¡Papi, juguemos a las ventas! ¡Sí, juguemos! ¡Papá, seguramente quieres comprar esta máquina de dulces! ¡Me encantan los dulces! ¡300 dólares! ¡Mmm! ¡Seguro tiene muchos dulces! ¡Aquí hay una motocicleta para ti! ¡Cómpralo, cómpralo! ¡Vale menos que la máquina de dulces! ¡Hace mucho que quiero una motocicleta! ¡Compra esta chupa-chups! ¡Wow! ¡Es un enorme chupa-chups! ¡Debes pagar primero! ¡Bien! ¡Todo tuyo! ¡Me llevaré a ambos! ¡Primero debes pagar! ¡Cómpralo! ¡Alice, solamente me quedan 100 dólares! ¡Eso bastará! ¿Qué compras? ¡He gastado mil dólares aquí! ¡Alice, cuando termines de jugar, me devuelves mi dinero! ¡Ahora tengo dinero suficiente para comprar un trampolín! ¡Ordenando un trampolín! ¡Sí! ¡Hoy, es mi cumpleaños! ¡Por fin! ¡Regalos! ¡Papi, papi, ven! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Yepi! ¿Dónde? ¿Dónde está mi regalo? ¡No veo nada! ¡Aquí está! ¿No lo ves? ¿Una casita inflable para mí? ¡Bueno, si no te gusta, me lo quedaré yo! ¡Alice! ¿Y dónde está mi dinero? ¡Hey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tu bebé es muy lindo y tiene una hermosa manta amarilla! ¡Aquí está! 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 ¡Eva! ¡Nuestras muñecas quieren jugar a las escondidas! ¡Vamos a buscarlas! ¡Aquí no! ¡Aquí está el bebé azul! ¡Aquí no! ¡Aquí está el bebé verde! ¡Lo encontré! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Eres tú, Kim! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y aquí se escondía el bebé morado! ¡Aquí está nuestro bebé rojo! ¡Y aquí está nuestro bebé rojo! ¡Aquí está nuestro bebé! ¡Vamos a tomar una siesta! ¡Delicioso! ¡Espera! ¡Para, papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Una hamburguesa? ¿Salchicha? ¡Coca-Cola! ¡Pasta con huevos! ¡Viste! ¡Son gomitas! ¡Las quiero todas! ¡No, no! ¡Sólo las cambiaré por comida de verdad! ¡Bien! ¡Alice, tienes poderes de verdad! ¡Oh, Dios, delicioso! ¡Miren cómo se ve! ¡Qué deliciosa salchicha! ¡Y una hamburguesa enorme! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Muha! ¡Tomaré una siesta! ¡Oh! ¡Se durmió y yo quiero una almohada! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! No, no, no. Solo un intercambio. No funcionó. ¿Intercambio? ¡Bien! Esto es para ti. ¡Un chupete! ¡Wow! ¡Y esto es mío! ¡Tengo un pez! ¡Un pez de chocolate! ¡Vaya! ¡Qué delicioso! ¡Un pez de chocolate! ¿Quieres cambiarlo? Ok. Yo espero. ¡Vaya, Kim! ¡Cierra los ojos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Yo quiero! ¡Wow! ¡Tengo mucho dinero! Creo que soy rico, ¿verdad? ¡Ah! ¿Dinero? ¡Lo quiero! ¡Vaya! ¡Qué bonito, lindo monedero! ¡Ajá! ¡Lo quiero! ¡Papi, papi! ¡Quiero eso! ¡Dámelo, por favor! ¡Por favor, papá! ¡Yo lo quiero! No, solo lo cambiaré. ¡Bien! ¡Cambiémoslo! ¡Bombones! ¡Y sirope de chocolate! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Sirope de chocolate! ¡Me encanta! Toma, esto es para ti. Y estos son bombones. ¡Estos son dulces! ¡Aquí tienes, Alex! ¡Y también puedes comerte los bombones! ¡Papá! ¡Quiero un bebé! ¡No tengo! ¡Lo siento! ¡Oh! 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 ¡Alice! ¿Has pedido un trampolín? ¡No! ¡Oh! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué hay ahí? ¡Uy! ¡Una muñeca! ¡Ya tienes tu bebé! ¡Cool! ¡Oh! ¡Ella está viva! ¡Papi! ¿Es una niña de verdad? ¡Oh! ¡Eres muy divertida! ¡Ay! ¡Pero se estaba moviendo! ¡Oh! 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 ¡Ahí está de nuevo! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! Mmm... ¡Un momento! ¡Yami! ¡No, no, no! ¡No tires basura aquí! Bebé, ¿dónde estás? ¡No, detente! ¿Dónde vas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Eres una bebé muy rápida! ¡Ya! ¡Yupi! ¡Mariposa! ¡Naranja! ¡Pesecito rojo! ¡Terminó la lección! ¡Ahora a dormir! ¡Se quedó dormida! ¿Quién está llorando? ¡Ya no está llorando! ¡Ya no está llorando! ¡Alice, por favor! ¿Podría ser la niñera de tu hermana? ¡Uy! ¡Ok! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Yo no soy tu mamá! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Que no! ¡Soy tu mamá! ¡Ven a la niña! ¡Soy tu mamá! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete, vete! ¡Shh! ¡Ok, shhh! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Ulala! ¡Hermanita! ¡Ya voy! ¡Hermanita! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Papi? ¡Alice! ¡Oh! ¡Oh! Alicia estaba ordenando su casa. Está sentada leyendo su libro proferido. Y come palomitas. Lee y come. Y de repente la cotufa se le ha caído. ¡Oh, oh! ¡Todo se ha derramado! ¡Hay que limpiar! Alicia está aspirando y empieza a limpiar. Alicia le gusta mucho la limpieza. Ha aspirado por todos lados. Ahora en casa todo está limpio. Y Alicia está muy contenta. Muy feliz y contenta se sienta en el sofá. Lee su cuento sobre su pony preferido. Su hermana mayor regresó de la escuela, lanzó la mochila y todo ha quedado regado. Con los pies sucios comenzó a caminar por el piso limpio, dejando sus huellas. Alicia cuando esto lo vio, se puso muy molesta y de nuevo comienza a limpiar. Tiró la manzana, comenzó a arreglar la mochila y a limpiar el piso. Ella tomó la mopa. Y limpia el piso. Limpió el piso y las escaleras. ¡Qué buena niña es Alicia! ¡Cómo le gusta tener todo limpio! ¡Qué cansada! Y ella decidió beber un té y ver su dibujo animado preferido. Y de repente llegó el cachorro Max y comenzó a molestarla. Ella dice, ¡Vete, vete, vamos, vete! Y Max se fue, pero a los cachorros les gusta jugar. Y él decidió divertirse. Entró al baño y comenzó a jugar con el papel toalé. Jaló mucho y se fue para la otra habitación. Allí encontró un papel toalé azul. También lo jaló mientras Alicia se estaba tomando el té. Ella no imagina lo que pasa. Max subió al segundo piso y allí encontró un papel amarillo. Y lo lanzó desde el segundo piso. Todo el papel ha quedado regado. Toda la casa está con diferentes colores de papel. Como si estuviera decorada para el año nuevo. Alicia comenzó a sospechar. Y vio que la casa está toda desordenada. Pero Alicia regañó a Max. Y tomó el cepillo y decidió castigar a Max. Max se asustó y comenzó a correr. Se escondió debajo del sofá. No me encontrarás, Alicia. Pero Alicia no lo encontró. Pero entendió que hay que comenzar a limpiar. Recoger desde la silla. La mesa. El sofá. Las escaleras. Muchos papeles. Todo un tobo de basura. Y en la casa todo volvió a estar limpio. A Alicia le gusta dibujar. Utilizando pinturas. Ella sacó la pintura. Y comenzó a dibujar con los dedos. Pero de repente escuchó la tetera. Y fue corriendo a ver. Y al mismo tiempo. Su hermanita más pequeña, Eva. También comenzó a jugar con las pinturas. A ella le gusta también jugar con las manos. ¡Oh, qué desordenada! ¡Oh, oh! ¿Qué ha hecho esta niña? Ha pintado todo el piso. Ahora está de varios colores. Alicia limpió las manos de Eva. Limpió el piso. ¡Ay! Está cansada por hoy. Alicia de repente vio que sus manos están sucias. Fue al baño y comenzó a lavársela. Tomó espuma y comenzó a limpiar. Ahora las manos están limpias. Pero ella estaba tan cansada que olvidó cerrar la llave. ¡Oh! ¿Qué ocurrirá ahora? Pero en este momento, Alicia decidió descansar. Se recostó de la almohada y se ha quedado dormida. El agua está saliendo y sale. Y la casa ha quedado inundada. Pero en este momento, mamá ha regresado. Y se percató que Alicia está descansando. Se acercó a ella y comenzó a acariciarla. Pero de repente, ella escuchó un ruido. ¡Ella no creía que la casa estaba inundada!